¿Qué pasó? Nada Ella viéndose Necesitamos Este es mi cuerpo Esta es mi sombra Esta es mi rodilla Esto es mi pie Estas son mis orejas Para abrir Estas son mis manos Para hacer Estas son mis manos A hacer A ver Cabezas Nombros Y chas Y todos Cabezas la lengua, dígale cámara loca, dígale cámara boba. ver el pelo. A ver si se conoce el pelo y no me gustó. Papi. Ya.